Hola pessoal, ¿tudo bom? Bueno, vamos continuar en este vídeo hablando sobre aspectos básicos de la formación hamiltoniana. Esta vez vamos considerar la situación en que la hamiltoniana puede ser la energía mecánica total. Este es un concepto muy importante y también muy interesante que puede nos ayudar a encontrar la hamiltoniana en determinadas situaciones. Pero aquí, esta frase aquí, lo que quiero decir es que existen algunas situaciones, ¿no? La hamiltoniana puede ser la energía mecánica total. O sea, existirán otras situaciones en que la no representa la energía mecánica total. ¿Bien? Vamos ver que en el ejemplo del vídeo anterior, sí va a corresponder a una de estas situaciones, en que la hamiltoniana representa la energía mecánica total. Entonces, ¿cuáles son los criterios para decidir, para saber cuáles son las situaciones en que la gente puede afirmar esto? Entonces, para esto existe un teorema que afirma esto aquí. O sea, sea un sistema con la lagrangiana, la lagrangiana dada por esta relación, es energía mecánica menos energía potencial, sujeito a un conjunto de vínculos holónomos independientes del tiempo. Bueno, esta condición es muy importante. El sistema está sujeito a un conjunto de vínculos holónomos independientes del tiempo. Si, además de eso, V es una función, la energía potencial, es una función independiente de las velocidades. Y T, la energía cinética, es una función homogénea de grau 2 en las velocidades. Entonces, en este caso, o sea, cuando son satisfeitas todas estas condiciones, observe que son tres cosas, tres condiciones, el sistema tiene que tener vínculos holónomos independientes del tiempo, V no depende de las velocidades, y T es una función homogénea de las velocidades. Entonces, la hamiltoniana puede ser escrita como la soma entre la energía cinética y la energía potencial, lo cual, ya sabemos, equivale a la energía mecánica total del sistema, que usualmente es representada con una letra E mayúscula. Beleza. Pero aquí, en este enunciado, lo que significa esto? O sea, lo que significa que T sea una función homogénea, y, además de eso, una función homogénea de grau 2 en las velocidades. Bueno, entonces, vamos analizar esto. Entonces, vamos comenzar hablando de la definición, de lo que es una función homogénea. Entonces, consideren, por ejemplo, una función que depende de varias variables. Por ejemplo, una función así de este tipo, F, que depende de X1, X2, etc. A TXN, una función que depende de N variables. Entonces, si esta función satisface esta relación aquí, o sea, si después de ustedes multiplicar cada una de estas variables de la función por un fator, por un número real, vamos considerar que este número es real, lambda, si después de hacer esto, el resultado final va a ser, mira, la función, toda ella, multiplicada por este fator lambda elevado a una potencia K. Si esta función satisface esta relación, entonces, digamos que ella es homogénea de orden K en las variables X1, X2, X3, bueno, XN. Beleza, hay un ejemplo simple de que una función homogénea, de orden K, por ejemplo, esta función aquí. Bueno, supongamos que tenemos una función de dos variables, que es igual a A veces X1 al cuadrado, más B veces X2 al cuadrado, donde A y B son constantes, son números reales. Y entonces, observamos que cuando sustituimos X1 por lambda veces X1 y X2 por lambda veces X2, el resultado es esto aquí, ¿no? Beleza, sustituimos aquí en esta parte lambda, X1 por lambda X1 y aquí también X2 por lambda X2. Y entonces, este lado derecho, el resultado va a ser esto aquí, ¿no? O sea, ya fatorando lambda al cuadrado que sale en cada uno de estos términos, y colocando aquí, o lambda al cuadrado, queda entonces lambda al cuadrado veces esto, ¿no? Que va a ser la misma función F, X1 y X2. ¿Bleza? Y, por tanto, bueno, de acuerdo con esta definición, dicemos que esta función es homogénea de grau 2, porque aquí tenemos lambda al cuadrado. Aquí, en este caso, K va a ser igual a 2. Y, bueno, entonces, es homogénea en estas variables X1 y X2. ¿Bleza? Entonces, observamos que debemos especificar en cuáles variables es que es homogénea, ¿no? O sea, es homogénea de grau 2 en las variables X1 y X2. Porque, olha, a gente podría interpretar aquí este A y B también como variables, ¿beleza? O sea, a gente podría, sei lá, colocar aquí F como una función de A, B, X1 y X2. O sea, podemos escribir esto, ¿cierto? O sea, considerar A y B también como variables, o sea, una función de cuatro variables. Pero, vamos sustituir solo las variables X1 y X2, o sea, vamos colocar aquí lambda X1 y lambda X2. No vamos mexer con este A y B, ¿cierto? Entonces, aquí, redefiniendo, reescribiendo esto ahora, ficaría, entonces, de esta forma, ¿cierto? Bueno, esta parte fica igualzinha. Y, entonces, aquí, escribimos, olha, lambda cuadrado veces esto, ¿cierto? Va a dar aquella función que depende de cuatro variables, A, B, X1 y X2. Y, entonces, en este caso, escribiríamos esta cosa, ¿cierto? Entonces, con relación a las variables X1 y X2, ¿cierto? Es homogénea de grau 2, ¿cierto? Bueno, y ustedes pueden verificar facilmente que, en relación a las otras variables, en relación a estas variables A y B, ella va a ser homogénea de grau 1, ¿cierto? Bueno, es evidente porque la potencia en las cuales aparecen estas variables A y B es 1, ¿cierto? Entonces, ella es, por una parte, homogénea de grau 2, en las variables X1 y X2, y homogénea de grau 1, en las variables A y B. Bueno, solo dejo para ustedes verificar este hecho, ¿no? Facilmente, ustedes pueden verificar aplicando un procedimiento similar, ¿no? Pero ahora, mexiendo con las variables A y B, ¿cierto? Bueno, otro ejemplo, ¿lebran el caso del video anterior, donde hablábamos sobre la Lagrangiana y una partícula sobre la asociación de un potencial central? Entonces, en este caso, la Lagrangiana se escribe de esta forma, ¿lembremos? Y aquí, esta primera parte, este primero termo representa la energía cinética de esta partícula. Y entonces, esta energía cinética es una función que depende de estas variables R, ¿theta, R.theta.fi. O sea, una función que depende de estas coordenadas generalizadas y de las velocidades. A gente, por definición, llama este conjunto como velocidades. Todas las que tuvieron un puntito acima, ¿no? Derivadas en relación al tiempo. Entonces, en este caso, evidentemente, vemos que esta energía cinética es una función que es homogénea de grau 2 en las velocidades. Porque, ¿olhe? Aquí, este R punto está elevado al cuadrado, ¿cierto? Este Teta punto está también elevado al cuadrado. Y este FI punto también está elevado al cuadrado. ¿Túo bueno? Entonces, esta es homogénea de grau 2 en las velocidades. Porque, simplemente, después de ustedes calcular este término aquí, esta cosa, ¿cierto? Después de ustedes calcular, sustituir en esta relación R punto, Teta punto y FI punto por esto, ¿no? Lambda R punto, Lambda Teta punto y Lambda FI punto. O resultado es esto aquí, o sea, esta misma relación multiplicada por Lambda al cuadrado. Entonces, por eso hablamos de grau 2. Y observe que, además de esto, no es homogénea, no es homogénea en las coordenadas generalizadas. En R y Teta, no es homogénea. No es homogénea en las velocidades, ¿cierto? Entonces, vemos que, en este caso, o sea, el ejemplo analizado en el video anterior, podemos aplicar este teorema, este aquí, ¿cierto? Porque, mira, en este sistema, la partícula interagiendo como un centro a través de una fuerza central, allí vemos que, por una parte, no existen vínculos, ¿no? Entonces, aquí ya está satisfeita esta solución. El hecho de no existir vínculos, ya, digamos, ya garante que es satisfeita esta condición, ¿cierto? Bueno, el sistema es sujeto a un sistema de vínculos holónomos independiente del tiempo. Entonces, dado que no tenemos vínculos, no tenemos relaciones donde aparece el tiempo, ¿cierto? ¿Cierto? Las relaciones que vinculan las coordenadas R, Teta y Φ, por una parte. También, V es una función independiente de las velocidades. Este V irá depender solo de R, de la coordenada radial. Y, ahora, acabamos de verificar que T es una función homogénea de grau 2 en las velocidades. Por tanto, en este ejercicio, en este ejemplo, la hamiltoniana podría ser encontrada, podría ser calculada también de esta forma, ¿no? O sea, no necesariamente necesitamos hacer la transformación de Leandres, sino, de una vez, aplicar esta equación aquí. H igual a T más V, y pronto. Y este resultado va a representar la energía total. O sea, que en este caso, el ejemplo de la partícula de masa M en un potencial central, la hamiltoniana puede ser escrita de esta forma también. La suma de la energía cinética más la potencial, o sea, la suma de esta cosa más esta otra cosa. O sea, que podemos escribir esta equación, ¿no? Esa energía cinética más energía potencial, voy a hacer espacio aquí mejor. Pero esta función hamiltoniana debe ser expresa en términos de los momentos canónicos y las coordenadas. Y aquí tenemos las velocidades aún, ¿no? Entonces, debemos expresar, debemos sustituir estas velocidades para sus correspondientes relaciones que las vinculan con los momentos canónicos. Lo que podemos lembrar son estas aquí, estas relaciones. Entonces, sustituyendo esto, estas tres relaciones aquí, en esta parte donde aparece la energía cinética, entonces, finalmente llegamos a la expresión para la hamiltoniana. Esta aquí, que ya teníamos obtido en el video anterior, haciendo la transformación de Leandres. Entonces, ustedes pueden verificar que, después de introducir esto aquí, llegamos a esta expresión. Entonces, digamos que esto es una forma más corta de obter a hamiltoniana. En el caso en que son satisfeitas todas aquellas condiciones, ¿no? En que la energía potencial no depende de las velocidades, la energía cinética es una función homogénea de las velocidades de segundo grau, ¿no? Y también que no existen vínculos holónomos dependientes del tiempo, o sea, donde aparecer esa variación, ese parámetro que llamamos de tiempo. Entonces, si son satisfeitas todas aquellas condiciones, a gente puede directamente hacer esto, ¿no? H igual a T más B y usar estas relaciones y pronto, ¿no? A gente obtiene la hamiltoniana. Y, además de eso, esta cosa irá representar la energía total, la energía mecánica total. Beleza. Bueno, ahora vamos ver por qué esto tiene que suceder, o sea, por qué en general es válida esta afirmación, ¿cierto? O sea, de alguna forma vamos ilustrar una forma como puede ser mostrado este teorema. ¿Todo bien? Bueno, o sea, por qué a gente puede establecer esta afirmación en general para cualquier situación donde sean satisfeitas estas condiciones. Bueno, entonces, vamos comenzar observando que para estas dos condiciones serem satisfeitas, o sea, el sistema estar sujeto a un conjunto de vínculos holónomos independientes del tiempo y que la energía cinética sea una función homogénea de grau 2 en las velocidades, en general, ella se escribe de esta forma. Bueno, donde estas y y aquí son unas funciones que dependen de, solo de las coordenadas generalizadas, ¿beleza? Entonces, la energía cinética va a depender de las coordenadas generalizadas solo a través de estas funciones y dependen de las velocidades de esta forma cuadrática. Bueno, esto va a garantir que ella sea una función homogénea de grau 2. Y el hecho de que esta cosa no dependerá explicitamente del tiempo va a garantir que los vínculos holónomos son independientes del tiempo. Entonces, de acuerdo con esto, por ejemplo, si calculamos la derivada de t en relación a la césima velocidad, entonces, el resultado va a ser, bueno, aquí aplicando la regla de Leibniz, o sea, ya haciendo la derivada en relación a la KK punto de esta cosa, el resultado será esto, ¿cierto? Aquí, entonces, este deuta y yolta k, bueno, y deuta y y k, se representan o deuta y y kronec, y y y y k y aquí y k. ¿Beleza? Porque aquí este, bueno, este termo aquí, este deuta y y kronec, él va a estar relacionado con este termo, ¿ve? A gente hace la derivada de que J aponta en relación a que K aponta. Entonces, el resultado va a ser 1 o 0. Dependiendo si J es igual o diferente de K. Y lo mismo para este término que tenemos aquí. ¿Tú bien? O sea que aquí vamos a tener dos somas. Una asociada con este término y otra asociada con este término. Onde el único término que va a ser diferente de 0 es aquel donde J es igual a K. ¿Cierto? O sea que esta dupla soma que tenemos aquí. O sea que aquí tenemos una dupla soma. Soma sobre I y soma sobre J. Entonces, esta dupla soma debido a este deute de Kroniker va a se transformar en una soma solo. Y lo mismo cuando a gente aplicar la soma dupla. Desculpa, esta soma dupla para este término que está aquí. O sea, tenemos finalmente esta expresión. ¿Cierto? Y ahora, si esta expresión for multiplicada por KK punto y después hacer la soma desde K igual a 1 a TN, O resultado es este aquí. ¿Cierto? O sea, ya multiplicamos por KK punto esta expresión. ¿Cierto? Aquí multipliqué por KK punto en este lado y aquí KK punto este término. Y también aquí KK punto aparece aquí en este otro término. Y después, pues hacemos la soma sobre K, ¿Cierto? Sobre todos los valores de K. Y observamos que estos dos caras, estos dos términos aquí, este aquí, ¿Cierto? Y este también aquí, son simplemente, mira, este mismo cara que está aquí. ¿Tudo bueno? O sea, esto es una soma dupla. Aquí estoy simplemente escribiendo explícitamente la soma dupla. O sea, es la misma cosa. Pero aquí estoy mudando el índice de la soma. Este K es un índice mudo, ¿Cierto? Y también es un índice mudo. Y también es la misma cosa aquí. O sea, estos dos términos aquí, mira, este aquí, y este aquí, cada uno de ellos va a corresponder también a energía cinética, o sea, T. O sea, que este término, esta soma, va a ser equivalente a dos veces a energía cinética, o sea, 2T. Y, por tanto, cuando a gente for calcular a Hamiltoniana de ese sistema, bueno, realmente, de esa familia de sistemas caracterizados por ter una energía cinética que se escribe de esta forma. ¿Todo bueno? Entonces, para aquella familia de sistemas mecánicos caracterizados por este tipo de energía cinética, podemos decir que la Hamiltoniana, que está definida como la transformación de la legendre de la Lagrangiana, ¿Cierto? Aquí podemos identificar el momento canónico, ¿Cierto? Este aquí. Tendo en cuenta que aquí estos términos son T menos V, y aquí también T menos V, entonces, tenemos esto, ¿Cierto? O en particular, aquí va a desaparecer a V, a energía potencial, porque la no depende de las velocidades, ¿Cierto? Entonces, vamos a tener, o sea, la derivada de la Lagrangiana en relación a QK punto, va a ser equivalente a la derivada de la energía cinética en relación a QK punto. Por el simple hecho de que V no depende de las velocidades. Bueno, y aquí estamos simplemente sustituyendo ele por T menos V. Pero ya sabemos aquí, de esta equación de arriba, que este negocio es 2 veces T. Entonces, aquí haciendo las cuentas, obtemos finalmente, aquí tenemos 2T, ¿Cierto? menos T más V, o sea, finalmente, H igual a T más V, que era la expresión a la cual queríamos llegar, ¿Bleza? Entonces, vemos de esta forma que esto puede ser, o sea, la lagrangian, disculpa, Hamiltoniana, equivale a la energía mecánica total del sistema, en el caso en que aquel sistema, la energía cinética de este sistema puede se escribir de esta forma, ¿Cierto? De esta forma aquí. Bueno, y además de eso, la energía potencial no depende de las velocidades. Y bueno, y pronto. Vamos considerar un ejemplo donde no es satisfeita, o sea, donde no se cumple esta relación, ¿Bleza? O sea, un ejemplo donde algunas de estas condiciones que aparecen aquí en este teorema no son satisfeitas. Y vamos considerar el mismo caso de la partícula de masa M, la disolución de un potencial central, ¿Bleza? Más ahora vamos a impor un vínculo sobre esta partícula. Vamos a supor que ahora ella está restrita para se mover únicamente aquí en esta región de este aro, ¿Bleza? O sea, supongan ustedes que tiene un aro cuyo centro está exactamente aquí en la origen, ¿Cierto? Un aro de rayo R y que gira con una determinada velocidad angular en torno del eixo C. Y vamos a supor que aquella velocidad angular es constante y vamos llamar de ómega. Bueno, entonces el problema es este, ¿Bleza? Se puede describir así, una masa puntual M que está sobre la ación de un potencial central, o sea, que tiene una energía potencial que depende solo de la coordenada radial R, y que está restrita a se mover en un aro de rayo R-San, ¿Bleza? Este aro, este es un aro, un cuerpo rígido que no se puede deformar, que tiene rayo R, y que gira con una velocidad angular ómega constante en torno del eixo C. Entonces, evidentemente, sobre esta partícula, cuando, bueno, cuando for expresa en términos de coordenadas esféricas, R, teta, fi, podemos decir que existen dos vínculos, por el hecho de estar presa en este aro, ¿Bleza? Uno de estos vínculos implica que el rayo, la coordenada radial de esta partícula, va a ser siempre la misma, va a ser constante porque ella está presa para se mover en un aro. Entonces, la coordenada R, R-San, va a ser siempre igual a R-San. Y entonces, vemos que este es un vínculo holónomo, que no depende del tiempo. No aparece aquí, aquí no aparece el parámetro tiempo por ninguna parte. Entonces, es un vínculo holónomo, independiente del tiempo. Pero, el hecho de la partícula estar también, bueno, estar presa en el aro, y que ella, a su vez, está girando con velocidad angular ómega, hace con que la coordenada angular, esta coordenada angular Φ, tenga una taxa de variación constante, ¿Cierto? Que va a coincidir con la velocidad angular del aro, evidentemente. O sea, la gente puede escribir que Φ punto es igual a ómega, ¿Cierto? O sea, la velocidad de la coordenada Φ, ¿Cierto? La coordenada angular Φ, es igual, en todo instante de tiempo, va a ser igual a ómega. Por conta de esta restricción, ¿Cierto? Entonces, si ustedes integran, teniendo en cuenta que esto es una constante aquí, ¿Cierto? Si ustedes integran esta equación, el resultado va a ser esto aquí, ¿Cierto? O sea, Φ es igual a ómega veces T, más alguna constante de integración. Y este negocio, entonces, es un vínculo que depende del tiempo. Un vínculo holónomo, ¿Cierto? Que depende del tiempo. Lo cual significa que ya este sistema ya no está obedecendo una de las condiciones que son requeridas para que a Hamiltoniana represente la energía. ¿Bleza? Bueno, entonces, vamos a comenzar aquí, para ilustrar esto, vamos a comenzar escribiendo la Grandiana de este sistema, ahora, teniendo en cuenta que existen estos dos vínculos aquí, ¿Cierto? Entonces, vamos a comenzar mencionando que la energía cinética del sistema, que en este caso va a ser la partícula, está dada por esta equación, como siempre, ¿Cierto? M medios veces la velocidad al cuadrado. Y la velocidad al cuadrado en coordenadas esféricas va a ser expresada de esta forma aquí, ¿Cierto? Ya sabemos eso. Entonces, una energía cinética, en general, para una partícula en coordenadas esféricas, se escribe de esta forma. Pero, sabemos que existen estos vínculos, o sea, que por una parte R, R es igual a una constante que va a ser R, por tanto, R son, ¿Cierto? Por tanto, este caro aquí va a ser 0, ¿Cierto? Este R punto va a ser 0. Y por otra parte, sabemos que, bueno, que la coordenada angular va a se comportar de esta forma. Bueno, en este caso, va a ser más útil esta equación, FI punto igual a ω, que es equivalente a esto. O sea, ya, aquí podemos escribir, al invés de FI punto al cuadrado, podemos escribir ω al cuadrado. Y, por tanto, a energía cinética, en este caso, va a ser de esta forma aquí. Bueno, también tendo en cuenta que R sin igual a R son, una constante, ¿Cierto? Entonces, R cuadrado, θ punto al cuadrado, más R cuadrado, ω al cuadrado, seno cuadrado de θ dentro de este paréntesis. ¿Cuál significa, simplemente, que a Hamiltoniana, disculpa, que a Lagrangiana, esta cosa menos a energía potencial. Que, en este caso, a energía potencial va a ser una constante, porque el valor de R sin, ¿Cierto?, va a estar fixo. Va a ser siempre, en cualquier instante de tiempo, igual a R son. Entonces, el valor de energía potencial siempre va a ser este aquí. O sea, es una constante. Por tanto, vemos que la Lagrangiana va a ser una función que depende solo de θ y θ punto. O sea, las únicas cosas que irán depender del tiempo, implicitamente, son θ y θ punto. O sea, tenemos un problema de un grado de liberdade, ¿no? Obviamente, por causa de que existen dos restricciones, dos vínculos. Bueno, y ahora, tendo este Lagrangiano, vamos encontrar a Hamiltoniana aplicando la transformación de Legendre. Y entonces, para eso, vamos primero definir los momentos. O momento canónico, asociado con la variable θ. Que sabemos que, por definición, es pθ igual a del L del θ punto. Y, de acuerdo con esto, es igual a M, R salma, al cuadrado, veces θ punto. O cual implica que θ punto es igual a pθ sobre M, R salma, al cuadrado, ¿no? Bueno, vamos hacer espacio aquí. Y entonces, la Hamiltoniana, que por definición va a ser esta, la transformación de Legendre de L, ¿cierto? Que en este caso, solo va a tener aquí un termo. θ punto veces pθ menos L. Y, bueno, y θ punto pθ va a ser esta cosa, menos la Lagrangiana. Y la Lagrangiana, que va a ser aquí, dada por esta expresión, debemos expresar en términos de pθ, ¿cierto? En términos, bueno, del momento canónico y de la coordenada generalizada θ. Y entonces, tenemos esto, ¿no? Entonces, la Lagrangiana, ahora expresando θ punto en función de pθ, entonces, va a ficar así, de esta forma, ¿beleza? Y entonces, aquí podemos ver que aquí en baixo va a ficar un R al cuadrado, ¿beleza? Hay también una M. O sea, que aquí en esta parte tenemos este mismo termo, más multiplicado por un medio. O sea, que cuando a gente hace esta soma, o este cara menos un medio de esta misma cosa, va a dar esto aquí, ¿no? Bueno, aquí a gente ya hizo la cuenta de somar este con este cara. Y solo falta tener en cuenta este termo y este otro termo. Y, por tanto, finalmente la Hamiltoniana va a ser esta cosa, ¿cierto? Y observa que esta cosa, esta función, no es la energía mecánica total. Este h no es la energía mecánica total. Porque la energía mecánica total es la soma entre la energía cinética, que va a ser esta, más la energía potencial, que es esta aquí. Bueno, voy a hacer espacio aquí para hacer mejor la comparación. Bueno, entonces tenemos, la energía mecánica total es igual a la soma entre la energía cinética y la potencial. Y, en este caso, la energía cinética es esta aquí. Y la energía potencial es esta aquí. Entonces, la energía mecánica total sería esta. Pero vamos a escribir esta expresión en términos de momento, ¿no? De Pθ. Nosotros aquí apagueí aquella expresión. Bueno, más fácilmente podemos lembrar de la. Entonces, θ punto es igual a Pθ sobre mR cuadrado. Entonces, sustituyendo aquí, tenemos que la energía está dada por esta expresión. ¿Bleza? Y observa, entonces, que esta expresión no es la misma cosa que esta que está aquí. ¿Bleza? La diferencia está en este menos. Bueno, aquí tenemos un más, aquí tenemos un menos. Entonces, en conclusión, la hamiltoniana no es la energía mecánica total, en este caso. Y el hecho de que la hamiltoniana no sea una, no coincida con la energía mecánica total, bueno, es una consecuencia, obviamente, de que no es satisfeita la condición requerida en el teorema como el cual comenzamos en este video. Y ahora, observen que, bueno, esta hamiltoniana no es la energía mecánica total, pero sí es una integral de movimiento. ¿Bleza? Sí es una integral de movimiento. Porque, mira, no depende explicitamente del tiempo. No aparece el tiempo por aquí en ninguna parte. Bueno, obviamente, el tiempo aparece implicitamente, porque cada una de estas cosas, Pθ depende del tiempo, θ depende del tiempo, ¿no? Pero, implícitamente aparece el tiempo. Pero, explícitamente, no está el tiempo. Por tanto, la hamiltoniana es una integral de movimiento. O sea, que a pesar de que aquí tenemos un vínculo holónomo que depende del tiempo, ¿cierto? O sea, a pesar de que continuamente teníamos un mecanismo tal que este aro es mantido con una velocidad constante, una velocidad angular constante. A pesar de eso, la hamiltoniana de la partícula es una integral de movimiento, ¿cierto? Bueno, y digamos que esto que estoy hablando aquí, o sea, o fato de tener este aro continuamente girando con una velocidad constante, va a tener como consecuencia que la energía de esta partícula, la energía mecánica, no sea una grandeza conservada. O sea, que cuando ustedes calculan explicitamente la derivada de la energía en relación al tiempo, esta cosa no va a dar, no va a dar cero, va a ser una cosa diferente de cero. La energía mecánica no va a ser conservada, pero la hamiltoniana sí va a ser conservada, ¿cierto? Entonces, olha, suceden estas tres cosas aquí en este problema. Primero, la hamiltoniana no coincide con la energía, ¿cierto? No es la energía mecánica total de la partícula. Segundo, la hamiltoniana es una integral de movimiento, ¿beleza? Y tercero, la energía mecánica total no es conservada. Bueno, entonces este es el tipo de cosas que pueden suceder cuando tenemos una situación como esta, ¿no? Onde introduzimos vínculos o lónomos que dependen del tiempo. ¿Bleza? Voy a dejar un ejercicio. El ejercicio consiste en verificar esto, verificar que la energía no es conservada, en este caso. Entonces, reitero, el ejercicio consiste en verificar que la energía no es una integral de movimiento. O sea, el ejercicio consiste en calcular explícitamente la derivada en relación al tiempo de la energía. Y, bueno, de acuerdo con las ecuaciones canónicas de movimiento que ustedes obtienen a partir de esta Lagrangiana, ustedes pueden verificar, ¿beleza?, haciendo esta conta, que, bueno, que esto no va a ir a dar cero, ¿beleza? Bueno, toma, ahora vamos a fechar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!